Anoche, anoche Anoche, otra vez yo soñé contigo Soñaba que me devorabas Y la cama era testigo Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y las ganas las matamos en la pared Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y las ganas las matamos en la pared Si el DJ nos pone duro el dembow Métele con flow Tú sabes de todo, dale, pierde el control Nos llevamos 20 mil Para explotarlos en el mall Un crossover y detrás coma un crispón Aquí no hay jump-ball Bújate en el ascensor Baby, dale pa' arriba y sacude el motor Ella prende el cigarrillo, en la mano el alcohol Y salte del medio que ella ande en moda el poll Solo come sushi, la ropa Gucci Yo te imagino bailándome en el jacuzzi Si cuenta envidiosa tratando ni qué de competir Baby, pero tú la matas y la mandas a dormir Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y las ganas las matamos en la pared Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y las ganas las matamos en la pared Papi, yo te llame con la mente Tengamos una aventura, una propuesta indecente Que me hiciste que me tiene loca Y mi cama te invoca La gana la matamos en la pared A lo que tú quieres y no le pare Y a veces, él quiere que lo bese Quítate la ropa Aunque solo te esté soñando Siento que me toca Si a mí me toca imaginarlo Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y las ganas las matamos en la pared Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y las ganas las matamos en la pared Como fue, no quiero un chamapito que esté en cero Que siempre te jopo con los celos Mami, atrévate, locomovate Que ella quiere uno que le enseñe el juego Peligroso, vamos donde quiera que anda con el cortoso Somos casi jevo, casi novio, casi esposo Embuste, un corrito sano, bellacuto Y me dice, ven con mi vete Un chacarazo y es mejor que el M3 Siempre me llama porque soy su juguete El que le diga como llore Soy quien le quita la soledad Dice que no le importa el edad Me acuerdo de cada detalle Como te tocaba y no te había tocado nadie La noche me sabe Amaldades Siempre Cumpla tu fantasía Tú solo dime cuál es Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y las ganas las matamos en la pared Siempre Fue la Nitro Continúa Gracias por ver el video.